¿Qué pasa gente? Bueno, estamos hoy en el sur de Alicante y para quien no lo conozca, esto es un desierto, o sea, es brutal, ¿vale? Dejo mirar un poco, como veis, esto está sequísimo, ¿vale? Y bueno, hoy os voy a traer un animal que al igual que los camaleones que vimos en el último vídeo, es un animal que, ¿cómo lo explico? Mucha gente no sabe que lo tenemos aquí en España, ¿vale? Es muy exótico, muy raro de ver, ¿no? Son nocturnos, igual que los camaleones, por eso también es que mucha gente no los ve, pero sin embargo son muy comunes y se distribuyen por toda España. Y hoy vamos a verlos, y esos son los escorpiones, más en concreto el Butus occitanus, ¿vale? El escorpión amarillo, tenemos cinco especies, pero el Butus occitanus es el más venenoso y el más común, así que vamos a verlo. Bueno, gente, a ver, se me ve, se me ve, vale. Aquí tenemos a un escorpión amarillo, ¿vale? Voy a acercarme para que lo veáis. Ahí se ve, ahí se ve bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando del escorpión, ¿no? Lo primero es un arácnido, ¿vale? Es de la familia de las arañas, lo cual no mucha gente lo sabe y bueno, es curioso. Y tal vez por eso mucha gente les tiene miedo, al fin y al cabo la aracnofobia es una fobia que mucha gente tiene, ¿vale? Y al ser de la misma familia y parecerse tanto, pues es entendible que le tengan miedo. Bueno, no sé si se verá mucho, pero os iré poniendo clips y cosas, ¿vale? Para que lo veáis bien. Bueno, más curiosidades del escorpión amarillo, ¿vale? Aunque no lo creáis, su veneno tiene la misma potencia que la de la víbora de cascabel, ¿vale? La serpiente cascabel que vemos en las películas de vaqueros y eso, ¿vale? Pues este escorpión tiene un veneno igual de potente. Lo que pasa que, claro, al ser tan pequeñito no tira tanto veneno y no es tan peligroso. De hecho, ya os he dicho que no es mortal, ¿vale? Y nada, es un bichillo cuanto menos interesante, ¿vale? Os voy a enseñároslo por aquí, ¿vale? Como veis, es un bicho que todo el mundo conoce, ¿vale? Lo asociamos con los egipcios, ¿vale? Los desiertos de aquí en España. También tenemos escorpiones, ¿vale? Y bueno, pues está bien conocer un poco de la fauna. Si queréis ver escorpiones, pues ir a sitios secos, ¿vale? Levantar piedras, llevar cuidado con las piedras, ¿eh? Las piedras quiero que las pongáis como estaban, ¿vale? Y seguramente veáis algún escorpión. Son nocturnos, ¿vale? O sea que... Y por el día nos los encontraremos debajo de las piedras. Vale, ahí va. Bueno, para hablaros un poco del veneno, Me ha picado uno, ¿vale? Intenta cogerlo. Me ha picado y... Vale, mirad como tengo la mano. No sé si se apreciará bien, ¿vale? Como veis, me ha picado aquí. Me ha jodido bastante. Y bueno, también quiero que sepáis que... Que es mentira, no me ha picado ningún escorpión. Eso ha sido la picadura de una avispa. Pero, os lo he dicho porque quiero compararlo con la picadura de la avispa. Porque al fin y al cabo... Voy a ponerme cómodo. Al fin y al cabo, la picadura de avispa es la que todos conocemos, ¿vale? Y la del escorpión... Bueno, para un niño o un anciano, puede ser bastante bestia la picadura. Causándole vómitos e incluso fiebre, ¿vale? Pero para alguien como yo... De hecho, se me pondría la mano así, ¿no? Pero dicen que es cinco veces más dolorosa la picadura del escorpión que la de una avispa. Para que os hagáis más o menos la idea. No son mortales, pero hay que tener mucho cuidado. Y si te pica un escorpión, que no creo, pero... Si intentas cogerlo y te pica, pues... Te recomiendo ir al médico, la verdad. Y nada, vamos a seguir viéndolos. ¡Suscríbete al canal!